Eso ya fue de mi cosecha, bueno, vamos a continuar señoras y señores, vamos a ponerle para mi amiga la fresita de Puebla, la fresita me da un gusto, de veras créamelo, volverla a saludar, por lo menos a través de... Yo sí, usted sí me ve, pero yo no la puedo ver, tampoco puedo ver a mi amigo el máquina, él sí me ve, pero yo no lo puedo ver, pero bueno, qué importa cuando la vida es corta, vámonos rápidamente para la única fresa nacida en Puebla. Dice saludos para el amor de mi vida, no sabe dónde está, parte de la vanidosa, aquí va. Overtuda, overtuda señora, fresita de Puebla. Venga, 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 venga. Venga, compadre, vámonos allá a cojarse, a venada. Venga, venga. Venga, 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 venga ¡Suscríbete al canal! No está mal, pero bueno denme un minutito, un par de minutitos y lo vuelvo a programar y se la pongo otra vez, ok, así es de que nos vamos con el temita para mi amiga la Fresita de Puebla y discúlpenme la neta, sí la calzonía gacho, pero bueno, así es la vida cuando estamos totalmente en vivo, suele suceder. Aquí va, completita para la Fresita de Puebla. ¡Gracias! 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 Escucha únicamente por La Cuba Chiquita La Cubita Perdón, es La Cubita La Cuba es chiquita ni qué Pistanates, pero bueno Ahí va La Cubita 95.1 La Cubita Online También nos pueden escuchar A través de Unin Radio Cumbia de los Venados Se fue Se fue, se fue Se fue Perro ¿Dónde andas, pinche perro? Pues vamos a poner el siguiente Te invito para mi amigo el perro Que próximamente lo vamos a tener Por aquí, por Almoloye del Río Espero saludarte Perro Y darte un beso Ahí merito, ok Pero bueno, nos vamos Y esto se llama Cuidado